Desde la Secretaría, desde el municipio principalmente, era brindarle a Santiago una felicitación con todas las áreas que intervinieron y en cabeza de los responsables de esas áreas también agradecer a todo el personal municipal que ayudó en la logística y ha trabajado para que el trabajo y el desafío que tenía Santiago Gutiérrez de poder cruzar a Nado el canal, de poder unir Argentina con Chile en una conmemoración del Bicentenario del Cruce de los Andes sea realidad para una persona que realmente generó un desafío en su vida y lo pudo cumplir y creo que las instituciones estamos para eso, para poder lograr muchas veces que este tipo de sueños se cumplan y aparte se difundan para justamente que la comunidad pueda encontrar ese tipo de desafíos también en una visión a la hora de justamente del día a día poder desafiarnos a lograr las cosas que queremos. La idea era generar este reconocimiento a él en función del trabajo que venimos realizando también con el municipio de Villa Carlos Paz, con un convenio que ya hemos firmado hace un año, este trabajo recíproco que genera este tipo de convenios, creo que se ven también en este tipo de acciones, poder lograr justamente hacer una logística de un evento, poner a disposición las instituciones es lo necesario cuando se realizan este tipo de eventos y vuelvo a repetir, principalmente agradecer la posibilidad de difundir una situación tan importante y tan noble, creo que un desafío humano importante donde generó mucha preparación pero también que ayudó a que muchas instituciones trabajaran en conjunto para que esto se realice y creo que ahí también es el resultado del trabajo mancomunado que generará buenos resultados, eso era un poco brindarle eso, generar una declaración de huésped de honor de él de la ciudad y obviamente de poner una disposición para otros desafíos que tenga él y gente que obviamente tenga este tipo de intención también.